¿Qué tal mis empresarios productores? Bueno, el día de hoy ya estamos a 22 días del trasplante de este cultivo de tomate, variedad tobalá. Como podemos observar, ya traemos el primer racimo, la primera floración, la cual con la aplicación de hoy vamos a hacer esa floración que necesitamos para obtener frutos de muy buen tamaño y tener una bifurcación en nuestros racimos para así poder obtener una muy buena polinización y lograr tener esos tamaños que necesitamos en nuestro tomate. Bien, empresarios productores, la aplicación del día de hoy va a ser, estamos aplicando para combatir también y proteger a nuestra planta contra insectos chupadores. Es un insecticida a base de lambda de xelotrina más tiametoaxam. La dosis que estamos aplicando el día de hoy son 200 mililitros por tonel más Orion, que es un insecticida sistémico de la Casa Grifor México. Es un extracto de neem que nos va a ayudar de igual manera a proteger a nuestra planta contra estos insectos chupadores, como lo son pulgones, la mosca blanca, trips, para eso nos va a servir estos dos insecticidas. Lo que también estamos agregando para promover esta floración que necesitamos es Master Six, que es un compuesto de nuestras tres fitohormonas, que son citoquilinas, auxinas y gibieralinas, para poder promover esta floración que necesitamos y que nuestros racimos estén bifurcados. Más 100 gramos de aminoácidos. Más nuestro ya conocido Ultrastar de la Casa Grifor, como fuente de fósforo para esta floración que necesitamos. Y un litro de siempreverde, que es un fertilizante bioorgánico de la Casa Grifor. Bien, la dosis que estamos utilizando. También estamos agregando lo que es nuestro adherente Atmax. Ok, las dosis que estamos utilizando son 200 mililitros de este insecticida de Tiamatoxan, más la Diamatoxolotrina, que es con el nombre común de Engeo, de Singenta, que es este producto, son 200 mililitros por tonel, más 500 mililitros de Orion, el insecticida sistémico de la Casa Grifor México, más un litro de nuestro Ultrastar, como fuente de fósforo, más un litro de siempreverde, más 250 mililitros de Master Six, que son nuestras fitohormonas, más los 200 mililitros de Atmax, que es nuestro adherente emulsificante, aquelatante de la Casa Grifor México. Bien, toda esta aplicación, los empresarios productores, como ya les había mencionado, nos va a promover, por favor, esta floración que ya traemos aquí, de nuestro primer racimo, en nuestra planta. Aquí logramos observar ya nuestro primer racimo. Vamos a obtener flores muy grandes, y esa bifurcación en nuestros racimos, para lograr obtener, primeramente, una muy buena polinización en nuestro racimo, y así poder obtener estos frutos de gran tamaño que necesitamos. Bien, empresarios productores, espero que esta aplicación les sea de mucha utilidad, y recuerden que juntos, somos la fuerza del campo de México. Recuerda que hoy, mañana, y siempre, juntos, somos la fuerza del campo de México, y del mundo.